Hoy en Draw My Life, el peligroso reto de Jonathan Galindo. Desde la creación de las redes sociales, los peligros a los que se enfrentan sus usuarios, sobre todo los más jóvenes, son infinitos y escalofriantes. Esta vez, y como viene siendo habitual en los últimos meses, en lo que a retos peligrosos se refiere le ha tocado el turno a TikTok. Todo empieza con una extraña solicitud de amistad. La imagen del perfil es una tétrica foto de un personaje parecido al famoso Goofy de Disney. Que por cierto, esta máscara llegó a internet en 2012, de la mano de Samuel Canini, un diseñador de máscaras y trajes especiales, quien jamás habría imaginado la repercusión de dicha imagen. De hecho, se ha desligado de todo lo relacionado con el reto. Después, cuando el usuario acepta la petición de amistad, se da inicio a la pesadilla. En un primer momento, el perfil intenta ganarse la confianza de los jóvenes. Una vez la tiene, Jonathan Galindo les comienza a encargar desafíos, cuya peligrosidad va aumentando progresivamente. Las misiones no tardan en poner en juego la vida de los menores, tal y como sucedía con el nocivo reto de la ballena azul. En ambos casos, las amenazas son la tónica principal. Lo más turbio es que detrás de este crimen no solo hay un responsable, sino que se trata de numerosas personas de diferentes países, como la India, Vietnam, España, Italia, Brasil y México, conscientes del peligro al que exponen a los jóvenes. De hecho, en Italia, un niño ya ha perdido la vida debido a este terrible reto. Este trágico suceso ha provocado que el nombre de Jonathan Galindo y sus peligros protagonicen las noticias. Sin embargo, este perfil ya llevaba varios meses circulando por Internet y haciendo el mal. Ganó algo de notoriedad cuando el influencer Carlos Name, en el verano de 2020, habló de él en sus redes sociales, ya que supuestamente se le había aparecido en su casa. Este contaba que Jonathan Galindo, conocido como el Goofy Humano, era un creepypasta que había surgido 10 años atrás. De este se contaban historias bastante siniestras que no vamos a detallar aquí. El caso es que aunque todos estos retos, el de la ballena azul, el de Momo y ahora el de Jonathan Galindo, te parezcan absurdos, tienes que permanecer alerta y rechazarlos. Los adolescentes estáis totalmente desprotegidos en las redes sociales y corréis un grave peligro. No vas a tener más amigos por participar en esta locura. La imagen del perfil debería bastar para disuadirte a que agregues a semejante personaje, pero si aún así esta no te produce terror, haznos caso. Si te llega la invitación de Jonathan Galindo, bloqueala y adviérteselo a tus padres y conocidos. ¿Conocías este reto? Suscríbete para estar al tanto de todo lo que sucede en Internet. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Gracias!